¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La situación será muy sombría. Tenéis que evitarlo. Hid a fornos y enfrente. Haremos lo que podamos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en fornos. Vimos en el rastro del enemigo. Esas ruinas pueden esconder un gran ejército. Incluso pueden estar observando los ojos poco amistosos. Vinimos a distraerles para proteger a Aragorn. Y la mejor manera de hacerlo es entrar por la puerta principal. ¡Vamos allá! ¡Son repugnantes! ¡Enfrentáis a un montará! ¡No! ¡Nos repugnantes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Sos enfrentáis a un montará! El portal se ha abierto. ¡Sos enfrentáis a un montará! 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 ¡Estás entre el martillo y el yunque! ¡Maldito! ¡Sos enfrentáis a un montará! ¡Sos enfrentáis a un montará! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡Sos enfrentáis a un montará! ¡Estaré enfadado! ¡Aquí, amigos! ¡Venid a la luz sanadora! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡Nos proyectiles en enemigo no pueden orar a quien lo Beautiful! ¡No puedo aguantar más! ¡Ayudad a nuestro amigo! Arriba, enano. Aún quedan enemigos por derrotar. Sin haberte causado tantas molestias. ¡Ah! ¡Estás entre el martillo y el yunte, maldito! ¡Os enfrentáis a un Dunadan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡A la batalla! ¡Dip de ira! ¡Y la desesperación! ¡Estaré bien jadados! ¡Los enfrentáis a un montaraz! ¡Los enfrentáis a un montaraz! ¡A la batalla! ¡Matín! Si necesitas curarte, ven a mí. ¡Llemos al enemigo! ¡Temblad! ¡Dip de ira! ¡Esto se destaca! ¡Gracias! ¡Enfrentáis a un montanás! ¡Gracias! ¡Gracias!